la otra ponla en su caja oye, y... ¿dónde está la letra N? ¿la N? ¿la N, sí? ¿dónde está? ah, ¿la tienes en la mano? sí, sí ah, muy bien, a ver pues hay que mojarla en el negro cuidado, que te chocas mira, muy bien, una N perfecto la letra N me gusta mucho ¿te ayudo con la letra N? mira una N, otra N otra N, otra N otra N, ya no quedan otra vez una N, otra N, otra N ¿quieres la N? ¿o prefieres la letra P? no ¿no quieres ya más letras? no, sí, sí mira, esta es la letra P ¿cómo suena la letra P? la letra P suena pe, 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 pe pe, pe, pe pe, pe pe ¿qué? eso es la tapa ¿qué es? claro, la tapa para la tapa para la tinta ya está ya está pues venga lo guardamos ¿lo guardamos desde atrás? sí ¿y ese? ¿y ese? cuidado, no lo toques que te has manchado el dedo abre el dedo te has manchado ponte la mano ¿así? 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 ya me he manchado ¿te has manchado? pues aquí hay que irse a lavar las manos sí vamos a guardar las letras en su caja sí así así de pie de pie tienes que ponerlas de pie sí así muy bien ¡ay! no se cae sí que se cae hay que ponerlas todas juntas para que no se caigan toma gracias toma muchas gracias toma muchas gracias toma muchas gracias toma toma muchas gracias uy, se ha caído una ya es toma muy bien muy bien la letra B B B, 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 B no cabe esa es la letra M no cabe más sí, caben mira 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 ese uy, caben en un agujero corre ahí entro muy bien muy bien ya está uy está al revés sí vamos a ponerla bien al revés así ya está ahora la tapa va pide no se ve es como difícil lo está tapando ya lo veo con los víctores Es puritísimo Y es el tapar Está escondido Está escondido, sí